Jajajaja Lo mismo ¡Oh mi tierra! ¡Cuidado! ¡A種 de balanza dicha! ¡Sí, papá! ¡A ver, Rolco! ¡Ven a bailar, papá! ¡Ven a bailar, papá! ¡No, que salga! ¡No, que salga! ¡Ah! ¡Venga, tía! ¡Eso! ¡Vamos a bailar todo el mundo! ¡Felicidades a las madrecitas! ¡Alegra Gabúl Pacuña! ¡Alegra Gabúl Pacuña! ¡Alegra Gabúl Pacuña! ¡Eso es el blanco y negro! ¡Todas esas palmas! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso es el blanco y negro! ¡Eso es el blanco y negro! ¡Alegra Gabúl Pacuña! ¡Alegra Gabúl Pacuña! ¡Alegra Gabúl Pacuña! ¡Alegra Gabúl Pacuña! ¡Alegra Gabúl Pacuña!